El que viene a la ciudad de Cielo El que viene a la ciudad de Cielo Creo que hoy nos merecemos que nadie se caiga, que todo el mundo llegue, que todo el mundo disfrute y luego llegar aquí y tomar una cervecita todos juntos y celebrarla Estáis mejor vosotros que yo, cabrones. ¿Lo ves aquí? ¿Aquí? ¿Aquí mi chita? ¿Ahora la retuca para que salgan más o menos guapos? ¿Lo sabía así o qué? ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos para allá! ¡Alelante! ¡Enciende la celebración! ¡Vamos campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, chicos! hemos arrancado de salida 15 kilómetros a 4 30 kilómetros la cosa es llegar hasta el 23 que empieza el trail gordo ahí bastonear intentar ahí esos 8 kilómetros que vienen de subida dura 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 cambiar la tendencia de patas hemos salido muy locos muy locos y cuestión de cabeza cuestión de meterle miedo al verga a los 100 metros sólo salir que diga me cago en dios dónde va este y y y y y y y y Vamos bien, vamos bien. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, ahí está entero. Bueno, pero ¿está entero? ¿Está entero? Irle animando, dándole fuerzas. Hoy es kilómetro a kilómetro, kilómetro a kilómetro. Que aunque tenga momentos que esté jodido, él es profe y ya sabe lo que tiene. De dónde, eso, eso. ¡Pisita, Pisita, que está esponjada mía, Pisita! A ver si vamos a pelearnos hoy por la esponja. ¿Cómo va, Loto? Bien. Palita, ¿cómo vas? Bien jodido, Pisita. No me digas esto, que si ya has hecho esto, tío... Muchas ganas de ir a fin a hacer el puchillo. No existe. La verdad es ahora mismo no existe. Calla, calla, calla. En serio, voy a cortar los grifos de tomate. Dale muchas gracias a tu hija. Sí. Mucho apoyo. Va, más o menos. No, que ya llenando aquí, yo creo que ya... Vamos, ¿no? ¿De la clave, no? Eso, ya... Kilómetro a kilómetro. Venga, pero me da... Pero por tiempo va, vamos. Vamos, ¿no? Venga, vamos, vaya. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Venga, chao! ¡Vamos, te anima! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! Lindo para el asado, ¿eh? Como es importante estar en cada momento, aunque esté sufriendo, aunque... ¡Ven! Y decir, bueno, tío, estoy aquí. Este paisano, este paisano lleva hoy 55 kilómetros aguantando. ¿Qué pasa, Diequito? Nada, aquí aprendiendo de la vida, porque te tienen que pasar cosas malas para aprender a vivir. La verdad que sí, ¿eh? Y siguiéndote vi que había sitios mejores y se podía mejorar bastante que la caída de vida y aquí estamos intentándolo. La verdad es que... Por supuesto, siguiéndote como un campeón que eres y muy contento de poder estar contigo hoy. No nos damos cuenta que lo que importa es este paso, este paso, este paso, este paisaje, esta brisa, este calor. El día de hoy. Ya el día de mañana ya llegará, pero ¿cómo vivir el día de hoy primero, no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué ritmo, papá! ¡Para abajo, a la derecha! Los voy a enseñar donde están ellos, donde están ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la organización! ¡Vamos, chais, de darle prueba! ¡No te cuento! Luego, si quieres, te hago un informe joven sólido. Ahora solo quiero que llegar y morirme ya. ¡Venga, Tupeto, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vale, vamos! ¿Dónde, recto? ¡Sí, sí, todo recto! Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Tal vez lo que te hace grande es tenerte delante. ¡Vamos! 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 ¡Bum! 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 Papa! Yo! ¡Bum! 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 ¡Gracias por ver el video!